Para que pueda usar la suya, Bárbara. Para ustedes, señoras y señores, Top Secret. ¡Vamos, chicos! Si te preguntan que si tú me quieres, a todo el mundo contestaré. Si te preguntan por qué me prefieres, a cada uno repítele. Si te preguntan que si tú me quieres, a todo el mundo contestaré. Si te preguntan por qué me prefieres, a todo el mundo contestaré. ¡Vamos! 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 Señoras, señores... No es...